Hola cabros, acá Darkspider y Artros. Estamos con José Cantillo, Top 32, Top 16 del torneo continental. Dinos que estabas jugando. Yo estaba jugando un mazo que le pusimos MAT. Ya, porque juega Majestic, Artifact, Tratrix y luego solo eso. Es decir, al igual que HAT, muchas cuestiones que funcionan entre sí. No, acá no funciona nada. Este mazo es pésimo. Lo armamos porque no queríamos jugar nada meta. Con Gonzalo Pérez, que también quedó Top 16. Y la diferencia es que él jugó Main Control, jugó 49 cartas y yo jugué 40. Vale, entonces vamos con el Main Deck. Son 3 Dionea. 3 Grimeleo. ¿Por qué no 2 Dionea y 3 Grimeleo? Se van a dar cuenta. 3 Moral Touch. 1 Majestic Fiend. 3 Curio Andio. Que voy a hacer combi con los Tratrix. Ya. Un Black Luster Sworder. Simplemente porque juego 3 Dark. Y con el Curio Andio, le hago el tiro para el Black Luster. Y además que si lo voto, el amonente lo va a ver. Y en los siguientes games, va a tener en mente que yo puedo robar esto. Se va a asustar. Y esto en realidad, siempre lo saqué el segundo y lo saqué. Nunca lo usé. Así era un site fácil. Era para que pensara que esto es lo venía. Enseñualo. Si, solo eso. Los Troopers. Muy Muy Curio Andio. Y eso es lo mucho. Para la Magia. Los Soul Charge. Necesario. Seriales. Faltan muy pocos para completar el Winamath. ¿Que se para la Magia? ¿Que se para la Magia? ¿y qué es en Polkrad? No, necesitaban. No era necesario. Un poco poder para completar el siguiente Winamath. Exacto. 3 Wiretap... que en realidad a todo el staff na... era necesario, muy necesario jugar 3 Wiretap. La Gartaser, ¿verdad? Dos Prision. Recuerden también que están abiertas las inscripciones para el ataque donde ya hay el TARP El evento empieza a las 12 en punto, por favor Muchos, si estén interesados en participar en este evento, inscribanse O la Santum del Cementerio La Santum del Cementerio para los Moral Touch Para Moral Touch, para Traptic, etc Para Trouper, se comió un Mystical, Trouper Traptic, Traskon Line, muy bien ¿Algo que le cambiaras al Main Deck? El más soltero, no me gustaría jugarlo nunca más, la verdad, no lo jugué nunca, no lo copié Pero si quedaste en el Top 16, ¿por qué no te preocupes? Porque jugué bien, no me equivocé, nada más Si me equivocaba en algo, perdí alto ¿De dónde se va a traer idea? De Gonzalo Pérez Con Gonzalo Pérez le dijimos, juguemos algo, que no se mete Y jugamos eso ¿Y nunca se te trabaron el hecho de jugar solamente 3 Moral Touch y no jugar ningún otro Artifact y jugar las 3 Santum? Sí, en rondas, hice de Curi Bandido, boté 2 Moral Touch y tenía 1 en la mano Y después de Robo Sato, bueno, no importa Extra, Ice Dweller, Kai Golgoth, que le sacó un Ginso, que era necesitar Leiaez, Emerald, Cyton, Cowboy, Allocard, Arca, Chupagna Cero, 101, o sea, Marlachio Corn, Volcasaurus, Rapsodic, Zermayo, Dairas, Gaia Y muchos tokens Muchos tokens ¿Algo que le cambies al extra? No, no, no encontré bien, que era necesario para este torneo ¿Qué carta, por ejemplo, fue la que, alguna que no usaste en todo el torneo? Gaia ¿Gaia? Que nunca la necesité Era la idea de pegar el Volcasauro Gaia El Volca Charcher Sí ¿Vamos con el Side? Sí, Side es un poco raro Igual que el más Sí Otro dos Majesthiken Dos Novios Dos Krog Dos Soverexchange Un Nobleman Un Mystica Un Darkhold en azul ¿Por qué el Darkhold en el Side? Hay mucha gente que dice que si no se juega de main no se juega no más? Porque contra Hat no me servía, no me ganan igual Y por lo que puedo ver en el Side, tú siempre, o al menos varias veces, te viste haber hecho las... Las Sol Exchanges y meter los Monarques y el Majestice, ¿no? Sí ¿Era tu Side más común o...? Todos los games, estaba o esos dos, o esos dos Inicialmente esto contra Yargia Mobius Y esto le ganó a Laiskwan muy fácil En una tercera game, primer turno, ahí así ¿Por qué no traes Nobleman? 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 Porque no eran esas Y nunca se le trabó el Soverexchange en el... Nunca se me trabó el Soverexchange Porque el robar Moral Touch En una me ayudó en realidad Tenías para tributar el Moral Touch, los Monarca y el Majestice Sí Siempre di algo No te voy a preguntar qué le cambiarías al deck porque por lo que parece no te gustó ¿Cuál fue tu peor match en todo el torneo o en el top? El primero Porque simplemente la primera ronda y... Y perder la primera ronda te desilusiona un montón Y más encima, luego, en la cuarta ronda, pierdo de nuevo Y termino 2-2 Ahí te desesperaste Cuatro rondas Y ganar las cuatro va a pasar Estuve así, cuatro rondas Diga, yo estuve lo mismo con Yo estuve... Yo estuve... Yo perdí la primera ronda Después estuvo Manso y jugó en el top Que fue... Manos... Pues ahí se demostró que el paso era Mano Que robé Manos Buenas Y antes de terminar algo más que quieras decir, algún saludo Saludo a Nico Aguirre y a ver... Que sigue jugando en el top Que esta jugando contra un deck muy random Y Roger Y Roger No, un saludo a Nico Aguirre Y Roger Ya, gracias Eso ha sido todo chicos Para NOLAX y Lucho y todo Para todos los huevos Para toda la gente que te ha movido y para todo el continental Para todo el continental ya Ya, eso no va chicos Adiós Diga, ser divertido